Una paradoja de relojes invade nuestro ser segundo a segundo, vida tras vida. Entre un tic y un tac se nos pierden sensaciones. Algo misterioso, lleno de ansiedad, convierte nuestro corazón en un péndulo macabro. Esa máquina fue inventada para medir nuestro tiempo, y no nosotros inventados para alcanzar sus latidos. Tener más tiempo para verte a los ojos, saborear tu piel, merodear tu entorno. Tener más tiempo para oír tu voz, digerir tus tonos, afinar mi encanto. Tener más tiempo para ser cortés, sentirte bien, sentirme bien. Es solo un pedido en un mundo tecno, es solo un intento en un mundo tenso. Quiero buscarme y encontrarme tierno, quiero tenerte y tener más tiempo. Tener más tiempo para el vino tinto, un antiguo amigo y el olor a sol. Tener más tiempo para aquellos parques y para estas calles de mi andar veloz. Tener más tiempo para el café largo, canciones lentas y todo el sabor. Es solo un pedido en un mundo tecno, es solo un intento en un mundo tenso. Quiero buscarme y encontrarme tierno, quiero tenerme y tener más tiempo. Tener más tiempo para el recuerdo, para los proyectos y el sueño ficción. Tener más tiempo para andar más suelto, sacarme de encima este cruel tic-tac y hacer del tiempo algo tan simple como un suspiro en la eternidad. Tener más tiempo para andar más suelto. Gracias por ver el video.